A ti, virgencita, mi guadalumana. Yo quiero ofrecerte un canto valiente que el chico entero te brinda sonriente y quiero decirte lo que tú ya sabes. Que México te ama, que el hombre está triste, pues se denombranetera. Tu alma se inflama. Tu nombre es orgullo, que el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tu guarda se la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y tu sueño en el cielo, mi Dios, parece estrella. Por patria nos diste, este lindo suelo, y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario seguido. y lo bendeciste. Yo sé que en el cielo nos cubre tu anto, y sé que con cero nos cubre tu anto, virgencito chula eres, un encanto. Mi virgen morena, mi virgen ranchera, eres nuestra reina, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millones de estrellas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey de mí Hoy por ser invio de tu santo, se las cantamos a ti. Y despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, mira los cantar y los cantar, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a salvarte. Venimos todos con gozo, y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruidos señores. con gas y mezclas, Y con gas y mes y flores, este día voy a adorar, ay, por ser invio de tu santo, te venimos a cantar. Y dice la porra a la una, a las dos y a las tres A la dos, a la dos A la dos, a la dos A la dos, a la tres, a la tres Ra, 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 gracias gente bonita Sigan pasando todo lo mejor Sigan disfrutando hoy, hoy la vida Nosotros nos vamos a retirar Gracias